Primero, un agradecimiento a los muchachos de la comisión, de esta nueva comisión. La verdad que tienen el sindicato una barbaridad, como lo han mejorado, ¿viste? Así que, bueno, para ellos, un agradecimiento muy grande, ¿viste? Y después, bueno, en el caso mío, en algún momento, también hicimos bastante acá, con el pulpito, con Marcolini, así que, bueno, un granito de arena se puse también, pusimos nosotros también. La fábrica, como fuente de trabajo, ha ido cambiando, y ustedes han sido, de alguna manera, testigos de ese cambio y también participen, ¿no? Exactamente. Si bien ahora, en este último tiempo, hay muchos recambios, en aquel momento, ¿no? Fíjate que acá, todos los muchachos jubilados que están acá, hemos trabajado un montón de años juntos. En cambio, ya ahora, se han ido muchos muchachos que no se han alcanzado a jubilar y se han ido. Así que, ¿viste? Hay un recambio. Está muy bueno para ustedes, digo, esto del reconocimiento que le hace el sindicato, que a su vez le genera cierto compromiso, porque hablaban de formar un grupo para seguir apoyando y seguir generando cosas. Exactamente. Exactamente, y me parece muy buena la idea. Y, bueno, yo estoy a disposición de los muchachos que se quieran acercar, yo estoy a disposición de ellos, para los que los pueda ayudar. La verdad que están trabajando espectacular, los chicos, en el nuevo predio que han conseguido. La verdad que se están moviendo bien. Y, bueno, agradecerles a ellos, a esta comisión, todo lo que están haciendo por el sindicato, por nosotros, por los jubilados y por los que están en relación de dependencia todavía. Bueno, ¿esto te hace sentir que no pasaste en vano por una institución o una empresa? No, yo creo que en su momento, y vos te acordarás bien, tuvimos nuestras cosas, nuestras peleas para mejorar la calidad de vida de la gente dentro de la fábrica, tanto en lo que significa el trabajo como remunerativamente. Así que, bueno, yo siento que un granito de arena hemos puesto junto con los que me acompañaron en su momento. Bueno, hay que seguir trabajando. Sí, si Dios quiere, si los muchachos me necesitan, no hay ningún problema, yo voy a estar junto a ellos. Muchas gracias. Con el Bocha, con todos los muchachos que están ahí. Con todos los chicos de la época. Con todos los pibes de la época. Gracias. No, gracias, Miguel. Gracias a vos.